¡Suscríbete al canal! 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 Yo me trato ahora mismo, a ver, vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Sigue, sigue. Encontré la casa más alejada posible del trauma para que no se iba a desacceder. Bueno, pero pensé que alguien se hubiera... ¿Qué? No voy. No voy. Abuelito. Esa no es la casa, la casa está más alejada. ¿Dónde está? Está más para acá. Acá hay amiguita. Amiguita, pensé. No voy a guardar para después. Pues sígueme. Cuidado, no toques el árbol de la realidad. Tampoco el agua, el agua no. No, el agua tampoco. No, el agua no. No, el agua no. Tírate. Tira. Te voy a empujar. Te empujas. Si. No, el agua no te empujas. Ahora aprende a enfocar. Viste, no pasa nada. No, no te va a pasar. Tu nadamas, tira para adelante y vamos a ver qué quieres. Este no es tan difícil Sígueme ¿Qué es eso? Ponte aquí ¿Qué es eso? A las dos A las dos No, no hay pared ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Mi sala! Solo 100 ¿Qué es eso? ¡Aquí lo ponte! ¡Uy! ¡Te voy para allá! ¡Vete, un poco! ¡Vamos, cuete! ¡Ahí está, gotito! Una mini gasolinera ¡Uy, las gasolinera! ¡Uy, dos! ¡Puede, te duebe! ¿Qué haces? Maldito fuego La chasa debería estar por aquí Espuma ¿Qué? Aprende Malo, ¿qué es esto? ¿Cómo había? Deja de solo Me dio un poco Desbloqueado Maldito fuego Ah, fuego malo Creo que Leí más luces Creo que era Una casita Vete, acá pone Al nombre de un robot y un gato Papá, vete a la casa Acá pone Que está agitado por un robot y un gato No sé Mejor vámonos Bueno Bueno Yo creo que Sí, está pido bueno Ya encontré la casa Creo que ya lo encontré Vamos a ver, vamos Pero es una casa para vivir O solo para visitar Aquí es la casa Aquí hay muchas cosas para gatos Aquí hay muchas cosas para gatos Aquí hay muchas cosas para gatos ¿Qué pasa? Mira, él es como tú Un gato malísimo Mira, ojo ¡Tiene que arru Ahí está ¡Esto es el signo de la casa! ¡Esto es el signo de la casa! ¡No te muevas! ¡Que muevas! ¿Cómo? ¿Cómo puedes poder? ¡Lo siento! ¡Maldita! ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Mi camisa! ¡Eh! ¡Rompí la puerta! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Papá! ¡Mire! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Televisión! Bueno, voy a conseguir los fisiones para después los fisiones para acá ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡Voy a poner caballones acá! ¡Voy a poner caballones acá! ¡Espera! ¡Tengo todo de nada! ¡Ah! ¡Tengo todo de nada! ¡Voy a calentar una jugatita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A ver! ¡¿Qué pudo hacer?! ¡Aquí va! ¡ Papá, mira Papá, mira Papá, te beso What the fuck Bueno, yo me voy a dar mi camita No, mi camita No, mi camita No, mi camita No, papá Me voy a dar mi papá A ver Papá, ¿qué es eso? No, no, no destruyes eso No, ni se te ocurra Te pego Te pego Te pego Deja eso ¿Qué haces? Oh, ¿qué es esto? El avo El avo El avo El avo Mira, ve, ven Dime el avo Digo algo Ya no hay el avo te echo esto en la cara una pelotita una pelotita a mí me está todo bonito una pelotita una pelotita con la pelotita con la pelotita con la pelotita con la pelotita listo la pelotita la pelotita escapa listo, ya no hay pelota malo te sigo esto te sigo esto ya no hay pelota la pelotita la pelotita no, no es riso va a ser riso la pelotita te pego no, no hay pelotita te pego te pego ay, Dios mío sigo sigo no, que te voy a seguir si, me voy a ir malo ay, si lo de 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 mi si no es es así si me de donde vamos si me si me ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mamá! Bueno, gracias, compré algo que estaba en oferta Así que, ¿qué quieres ver primero? ¿La zona más peligrosa de todo que te quiero enseñar para que tengas cuidado? ¿O el dirigible que compré? ¡Mamá! 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 Sígueme entonces ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡No vas a ver ahí! ¡Ahí te quedas! ¡Apúrate! No, pero cambiaste de animal. Espérate. ¡El ningún dirigible! ¡Dirigible, mamita! ¡Apa, está lleno! ¡Apa! ¡Ah! ¡Qué bueno, sí! ¿Lo ves desde aquí? ¿Es ese, no? Sí, ese sí. Ya casi llegamos. Espérame, que yo no tengo un lobo. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡El dirigible! ¡Ahí está! ¡El dirigible! ¡Qué – oh! ¡El dirigible! ¡Más – no! ¡Con esto está ahí! ¡No! ¡Cabulo – ¡No! ¡Qué – espera! ¡Te voy a llamar – ¡Ah, queda! ¿Qué? ¡No, vamos – ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, espera, déjame buscar algo. ¡Oh, papá, mira! ¡Maís, maís! ¿Qué? ¡Oh, papá, se llegue! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame. Ya me voy por allá. A ver. A ver, ¿qué pasó? A ver. Todo el mundo te quiere matar porque eres un experimente. Mira, aquí está tu lobito. ¡Tu lobo se está muriendo! Bueno, bien, bueno. A ver. Espérame. Espérame, no vaya solo porque vas a causar desastres. Papá. ¡Papá! Mira, está conmigo. ¡Papá! Mira, está conmigo. ¡Papá! A ver. Está conmigo. Voy a ir a la caja. Voy a ir a la caja. Voy a ir a la caja. Espera. Espérame. Voy a ir a la caja. ¡Cuidado! Espérate. Espérate. Vamos a hacer que tu lobito suba. Tú solo hazme caso y vas a ver que tu lobito subirá. Subimos. Vamos a poner esto por acá. Y estamos subiendo. ¡Listo! ¿Dónde está el lobo? Ahí está. No, lo llevo yo. Listo. Ahí está. A ver, espérate. Ven, ven, ven. Sígueme, sígueme. No. Casi es. ¡Me salvé! Ibas a matarme. Bueno, sí. Ya no te dejo subirle al guinitín. ¡No, marro! No, bueno, descansa. No, bueno, descansa. No. No. ¡Vas a dañar este dirigible! No, no. No. No, no. No, cae ya. No, no, no. No, no. No, no, no. No destruyes nada porque te conoces Muestra A ver Espera, vamos a investigar Yo voy a captar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alarma? Espérate, voy muy para allá ¿Cómo? Como si ¿Qué fue? ¡Se cayó en la puerta! ¡El dirigible se está convirtiendo en cromo! ¿Qué está pasando? No, 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 no No, 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 no! Gracias.